¡Mira que crecía, papá! ¡Mira que crecía! ¿Tú crees que esto es normal? ¡Mira! ¡Es una barbaridad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya escucho! Están rescatando a una mujer que es entrapada dentro del coche. ¡Mira, dío! ¡Mira ese, dío! ¡Mira ese, dío! Si es que está rotando! ¡No se pararon! ¡Está mierda el coche, tío! Estoy aquí. Ahora mismo estoy metida en esta planta ¿Qué es lo que el mundo está ayudando a cumplir la responsabilidad? ¡No, nada! 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 No, nada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.